Cuando yo regresé de Chile, el año pasado, yo llegué con esa alegría y ese gusto. Me hicieron reencontrarme con mi música. Aquí encontré todo más valioso que nosotros los mexicanos tenemos nuestra cultura y nuestra música. Cuando yo llegué a México, hice parte a Rossi. Le expliqué, le platiqué cómo me trataron, cómo me fue con ustedes. Y decidimos hacer un popurrí. Para este día tan especial, dejo a Alfredo Dineris. Espero que les guste, espero que lo canten con nosotros. Y espero volvernos a ver para volver a cantar otro figurino. Aplausos ¡Aplausos Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muerda, sé que estás querido. Y así te vas a llorar. 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 No meorgan, también te vas a llorar. Y así te vas a llorar. Y así te vas a llorar. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos, desperta llorando. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos, desperta llorando. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos, desperta llorando. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos, desperta llorando. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos, desperta llorando. Amaneciéndote a vos, dentro de tus brazos. 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 Sobre tu y yo podremos ser felices con la vida. Si nos dejan, buscamos el recorso de la vencedora. Si nos dejan, alegrar la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Si nos dejan, alegrar la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Si nos dejan, si nos dejan, alegrar la lluvia. me cansé de acotarte me cansé de decirte que yo no quisiera beber amor ya no quiso escucharte me cansé de decirte vuelvo a decirte ya no te quiero a ti que me diga que me hacía en un amistad profundo y de dolor mi suerte y que allá de contigo alegro cariño deja que yo estaría allí y a él te grita me quiero llenar y a él te quiero 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 que caer y duelen los mismos byones por la vez a jenar a tu Other councils y a llorar con los mismos dolores y a él te with developer y a él te quiero y en el último五 hora todos nos vamos ¡Venga! 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 Queremos que ir, si te venas te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer, si te venas te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Venga!